Hoy quiero que me amas libre, que me digas ya no puedo, hoy quiero, hoy deseo, hoy quiero Déjame llevar, déjame llevar, déjame llevar, déjame llevar Bien Honorante, déjame llevar, déjame llevar, déjame llevar, déjame llevar, déjame llevar, déjame llevar y ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que quiero? ¡No os oigo! ¡Seguino al bajo! ¿Qué es lo que quiero? ¡Dejarme llevar! ¿Y qué deseo? ¡Dejarme llevar! ¿Y tú qué quieres? ¡Dejarme llevar! ¡No os oigo! ¡Dejarme llevar! Nada, los de atrás, nada. ¡Dejarme llevar! ¡Dejarme llevar! ¡A ver! ¡Dejarme llevar! ¡Dejarme llevar! ¡Ja, ja, ja! ¡Dejarme llevar! ¡Dejarme llevar! ¡Vamos! ¡Dejarme llevar! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!